gente les voy a contar brevemente porque vendí mi quit 2019 la versión intermedia el carro es una chulada para ahorrar gasolina es una chulada no pega por ningún lado traiga gente o no tiene muy buena potencia siendo que es un motor 1.0 realmente para lo que es siento yo que es el mejor en su categoría no pantalla bolsas de aéreo o sea trae todo para lo que es en ese tiempo me costó como 175 estoy hablando en 2019 ahorita ya vale como 215 la versión una versión similar y ya cambió la línea porque lo vendí pues no se asusten simplemente fue por cambiar algo un poco más grande ahorita pues como ven tengo un Jetta y el quit me funcionó a mí por ejemplo tú que ahorita estás pensando en comprar un quit me imagino que estás viendo este vídeo tal vez no tienes el capital para comprarte otro carro tal vez quieres algo muy horror de gasolina algo para las vueltas algo para uber entonces si tú quieres empezar ese carro está ideal obviamente si tienes presupuesto para un kia rio hatchback o un suzuki swift o sea si tienes para un tipo otro carro más más digamos que más caro pues obviamente te recomiendo que te lleves el carro digamos que el carro más caro no porque va a tener más prestaciones va a tener más seguridad va a tener más de todo pero si tu idea es puedes iniciar con un carro el el renault quit es la mejor opción para mí yo lo vendí porque quería algo más amplio más grande más seguro obviamente me costó casi el triple de caro que el quit pero fue conforme yo fui pudiendo en mi economía pues si ustedes están indecisos en cual comprar yo recomiendo el quit yo tuve un spar yo tuve un bit en su momento yo yo compro y vendo carros pues y te te puedo decir que de los mejores que me tocó así digamos que en ese segmento el Volkswagen up pero ese ya no sale y el renault quit sin duda comprenlo 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 de la marca la verdad que es una marca de muchos años todos los mecánicos yo trabajé en renault todos los mecánicos me dicen no pues ese carro casi no presenta fallas casi no lo lo meten por garantía al servicio la verdad que está súper recomendado es una opinión neutra si van iniciando comprenlo sinceramente si tienen para algo más equipado algo más caro pues comprense lo pasó por obvias razones comprense de otro carro no pero yo estuve muy feliz con mi carro le metí en kilometraje fui vine en viajes de 18 horas o sea digamos que de culiacán a tijuana de tijuana culiacán realmente lo aproveché muy bien no tengo ninguna queja del quit entonces este breve vídeo es para eso si se van a animar por ese quit yo lo recomiendo como usuario y como persona que que a cada rato tiene carros diversos yo metería las manos por el quit y por un Volkswagen up tal vez por un march pero ya estaría como que digamos que en la pelea march beat o sea carritos digamos que un poco más o sea ya estaría dentro de los de lo normal de lo super pro yo diría quit bus bag it up el up ya no sale entonces quit sería su mejor opción para el uso diario de los carros no entonces aquí les dejo una opinión si quieren que le responda una que otra pregunta como usuario como fue con ese carro pues adelante déjenlo en los comentarios y nada pues igual les voy a hablar un poquito más del jet en algún otro vídeo por si les interesa nos vemos cuídense